Bueno, y continuamos acá en Vladimir Laguna, saludamos a Alberto Aranguibel, analista político, comunicador, bienvenido. Gracias. Le dijo el presidente Maduro que la última vez me diste una cuariza aquí en el programa. Yo creo que se entusiasmó mucho con el programa, lo cual no es malo, pero bueno. Bueno, está muy bien, está muy bien, está muy bien que se entusiasme. Bueno, caramba, me gustaría tu opinión, Alberto, sobre lo ocurrido ayer en la asamblea. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido al revés, por ejemplo? ¿Al revés qué? Bueno, que en lugar de, si hubiera ocurrido con mayoría del chavismo en la asamblea, hubiera entrado gente a la oposición, si la guardia lo hubiera permitido y si hubiera ocurrido lo que ocurrió. Bueno, fíjate que mezclaste dos cosas ahí, o sea, lo que sucedió ayer fueron dos eventos, ¿no? Uno, la pretensión de dar un golpe de Estado por parte de los sectores de la oposición, que fue frustrado. O sea, ayer hubo una derrota contundente de la derecha una vez más en su actuación errática y completamente fuera, no sólo de la constitucionalidad, porque no es para eso que son electos los poderes del Estado, como en este caso la Asamblea Nacional, que quieren utilizar ese activo de esa elección del CID, en función de erigirse en los dueños del poder absoluto en Venezuela, y eso fue lo que demostraron en todas las intervenciones del día de ayer. Sino que más allá de eso, están actuando en contra de lo que es el sentir popular nacional en términos de la construcción de la democracia, de la profundización, y no de lo contrario. Y hubo entonces la presencia del pueblo. El diputado que me antecedió, como parece ser que ahora es obligatorio decir que hay que hablar un diputado, aquí en este programa, lo acabo de oír decir, que era un horror, que estábamos retrocediendo al siglo XIX. Entonces se están escandalizando con el grito de independencia, porque lo que sucedió fue muy similar, efectivamente. Fue exactamente el pueblo que fue a decirle a esa Asamblea que está actuando fuera de lo que es la aspiración popular. Y eso fue lo que sucedió el 19 de abril de 1810 con el grito de independencia. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, cosa con la que yo no estaría de acuerdo? ¿Qué pasaría si un grupo de ciudadanos pretenden irrumpir en un espacio como el Palacio de Miraforla o una asamblea controlada por gente del oficialismo como en el pasado? O sea, este tipo de actitudes, ¿tú las avalan lo que pasó? No, yo las estoy avalando. Estoy diciendo lo siguiente. El pueblo se está... Pero espérate, un momentico, vamos a aclarar qué fue lo que pasó. Ahí el pueblo hizo acto de presencia. Rompieron la entrada de la asamblea y rompieron en una sesión del Parlamento donde hay representantes del PSU y de la propia... Primero, ese es un edificio del pueblo, ¿no? Eso es aislar ahí a la élite que se considera... Entonces, 500 personas en nombre del pueblo pueden irrumpir y... No, no, no es que pueden. Lo que te quiero decir es que hay que poner las cosas en su justo lugar. Yo no lo estoy justificando. Y la circunstancia en la que se produce es la de que el pueblo entró en la búsqueda de hacerse oír, no de violentar ni las instalaciones ni a nadie. Y los únicos heridos, por cierto, que salen, para que te des cuenta de cuál es la realidad de lo que sucedió, son cabezemangos, el señor Osvaldo Rivero, etcétera, que son del chavismo. Son voceros visibles del chavismo y ellos fueron los que salieron heridos en primer lugar. Entonces, eso te demuestra que la violencia, como se ha visto en el país, desde antes de lo de las guarimbas, aquellas de la salida en el 2014, desde siempre que ha actuado la derecha aquí en Venezuela, en contra del modelo democrático participativo y protagónico que nos trajo Chávez, es la derecha. La violencia de la derecha es la que es la constante. Mira, pero yo creo que hay hechos históricos que contradicen eso que tú estás diciendo. Por ejemplo, hechos recientes. Por ejemplo, mira, las agresiones, lo que pasó con los diputados de la oposición en el CNE, lo de Julio Borre, esa no fue la derecha, ¿no? Perdóname. Eso no fue... Perdóname. Eso está todavía en revisión. Vamos a ver hasta dónde de verdad fue, en efecto, no una cosa montada por ellos mismos. Lo que te quiero decir es que la violencia de la derecha ha sido constante porque a ellos les interesa, porque es lo único que les ha permitido oxigenarse en los titulares, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ellos no están a favor del ejercicio de un derecho constitucional como es el del revocatorio que está contemplado en la Constitución porque fue incluido por el comandante Chávez como parte de la propuesta de profundización del poder popular. El propósito de toda esta refriega en que esta gente ha metido al país es el de tratar de legitimar su discurso ante el mundo de que aquí hay una dictadura y ellos son los que persiguen que haya ese estallido con ese sofoque, con ese atizar permanente de odio para tratar de buscar un estallido social. Ellos son los que han insultado a los poderes de manera sobeza. Ahora, fíjate Alberto, aquí han pasado cosas, por ejemplo, aquí ha habido detenciones que se practican sin la venia de la Fiscalía, por ejemplo, sin el proceso de investigación previo por parte de la Fiscalía y varios casos de personas que están detenidas en esas condiciones. Además de eso, fíjate, por ejemplo, la oposición ha reclamado que para el proceso de revisión de firmas se analizaron casos de personas que supuestamente fueron incluidas sin haber firmado, pero las personas que fueron excluidas y que firmaron no tuvieron la oportunidad de ir a incluirse, por ejemplo, ha habido un tratamiento desigual de acuerdo a lo que la oposición denuncia. Es un argumento peregrino, tú lo sabes. Pero además de eso, decisiones, la absoluta mayoría, casi todas las decisiones que ha tomado el TCJ sobre leyes de la Asamblea Nacional, han sido contrarias a esas leyes. Fíjate, si un ladrón se mete a atracar a un banco, no puede argumentar que no es culpable del robo cuando lo capturan y entonces tiene en el bolsillo de la izquierda o en cualquier bolsillo, tiene el sobre de su sueldo que cobró legalmente y todo lo demás que es robado, entonces no puede entrar ahí a ser penalizado. Es un argumento baladí, absurdo y que sorprende que lo diga el presidente de la Asamblea Nacional, jactándose de que él maneja el derecho penal como dice que él lo maneja. Es una barbaridad, es una temeridad. Eso es decir, que el hecho de que ya tú tienes unas firmas que están buenas, las que tú de manera fraudulenta trataste de meter, esas no debieran contabilizarse. Sin embargo, el Chubo Torreal dijo que habían investigado esas firmas y que no había ninguna seguridad. Ellos las auditaron, y lo dijo Capriles además, que habían auditado ellos esas firmas y cuando fueron al CNE, donde sí están los sistemas que son, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo que las leyes establecen, los que están facultados para establecer la veracidad o no de los datos que ahí están incorporados, determinaron que más de la mitad estaban de manera fraudulenta incluidas ahí. Entonces, ellos son responsables directo de un delito, que es un delito penal. Y yo quiero en esto ser insistente. El delito penal priva en el mundo entero por encima de los delitos administrativos mercantiles y de cualquier otra naturaleza. Lo que está sucediendo en Venezuela no es que se está suspendiendo el referéndum revocatorio que contempla efectivamente la Constitución. No hay un sector chavista o el gobierno o un poder del Estado que esté cercenando las posibilidades o los derechos de los venezolanos violando la Constitución porque esté negando el revocatorio. Lo que se está negando es el delito sobre el cual se quiere montar. Y eso lo tienen que saber los seguidores de la misma oposición, que tienen que estar claros en que tienen a unos delincuentes que están al frente del liderazgo, del movimiento en el que ellos militan. Y entonces ellos tienen que sacar su cuenta de si ellos quieren ser partícipes de eso que está tratando de adelantar un sector minúsculo de la población venezolana y que los está tratando de utilizar a ellos como chivo expiatorio, como carne de cañón, para tratar de montarse en el poder y reinstaurar un modelo neoliberal que es lo que le va a traer más penurias al país de todas las que puedan... Ahora, ¿a dónde vamos a parar, Alberto, si se legitiman acciones como la de ayer? Por ejemplo, si se ve que es el pueblo el que entra a la asamblea, entonces, bueno, como el pueblo es el que entra a la asamblea, está bien lo que hizo el pueblo. Eso está bien desde el punto de vista de los intereses de la democracia venezolana. Yo no sé por qué tú le vuelves a la vuelta, pero yo te traté de... No, 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 es que a mí me preocupa eso que pasó ayer, ¿no? Yo no estoy diciendo... No lo doy vuelta, me parece que es un tema... Estoy diciendo que hubo una expresión del pueblo que no estaba contemplado, porque no está contemplado en ninguno de los reglamentos, ni interioridad de debate, ni de las leyes, el que el pueblo no pueda entrar al parlamento porque ese es el edificio del pueblo, precisamente, pero el hecho de que el pueblo acceda a una instancia... Pero cuando Jesús controlaba la asamblea no pasaba al pueblo de la manera como pasó ayer. Precisamente, precisamente, tú me lo acabas de decir, ¿por qué? ¿Qué pasaría si van a Miraflores? Bueno, el pueblo no fue a Miraflores a tumbar al presidente, fue a la asamblea a tumbar a los dirigentes de la asamblea. Eso es lo que tiene que leer Ramón Alú. Lo que pasa es que también hay que ver que es pueblo, pueblo no solamente el que apoya al gobierno, pueblo también es el que quiere ir al CNE y no lo deja marchar frente al CNE. ¿Por qué no lo sacaron, pues? Ese es el pueblo. Bueno, porque no hay permiso para marchar hasta el CNE. Tú sabes que no hay permiso para marchar hasta el CNE. Pero el asunto está en que ellos mismos se están contradiciendo. Ramón Alú dice ayer, en la sesión de la asamblea, que es que el chavismo no se da cuenta que se hace daño con esas actuaciones. ¿Quién está provocando esa actuación? ¿Quién está provocando ese desafuero, si es que se le puede llamar de alguna manera? No se está legitimando. Se está diciendo, hay una expresión del pueblo. Y eso sí es importante que se respete. Como te digo, eso fue lo que sucedió en el grito de independencia. En Paran no tenía contemplado que lo pudiera nadie agarrar por un brazo y llevárselo a Cabildo, como sucedió en aquel entonces. Sin embargo, se dio y ahí nació el proceso independentista. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que efectivamente la transición por la que está atravesando el país es convulsa, es difícil, es compleja. Pero hay que saber quiénes son los que están actuando con responsabilidad y quiénes son los que están incitando a la violencia. Es una insensatez poner ahí en la Asamblea, hablar de normas o formas civilizadas de hacer la política a uno de los dirigentes fundamentales del movimiento de la Guarimba en este país, de los movimientos terroristas que estaban detrás de la Guarimba, como Freddy Guevara. Eso es una barbaridad y es una hipocresía y es una falsedad con el pueblo venezolano. Ahora, por ejemplo, cuando se le anulan a la Asamblea facultades de investigación, cuando se le anula su facultad de discutir presupuesto, bueno, la Asamblea... Algo tiene que decir frente a eso. ¿Qué es lo que usted pretende? ¿Que la Asamblea no diga nada? Si tú eres objeto de una medida, de un tribunal... ¿Está disuelto el Congreso? ¿No está disuelto el Congreso? No, no está disuelto. Ahí está funcionando. Lo que está sucediendo es que sus actos son nulos, de toda nulidad, porque ellos están en desacato. Se ha insistido hasta la sociedad. Nadie está dando un golpe parlamentario. En todo caso, si se estuviera dando, lo está dando el mismo Parlamento o la directiva del Parlamento, que está entrando en desacato de manera persistente, además. Porque lo está haciendo desde el primer momento. En Estados Unidos, por ejemplo, el Parlamento norteamericano, para que tú se lo digas a toda la audiencia, tiene más de dos años que tiene el presidente Barack Obama gobernando con el Parlamento en contra, con mayoría republicana. Allá se le ocurre a un senador o a un representante, que son los diputados allá, salir a decir que él tiene que tumbar al presidente de la nación y va, si no a la silla eléctrica, va a la cárcel por lo menos... Oye, por cierto, para irnos a la pausa, por cierto que Nelson Bocalanda ha dicho que el presidente Maduro adelanta al regreso y estudia y sobre la Asamblea Nacional. ¿Tú crees que el presidente tenga eso en la agenda? Es que no, el problema es Nelson, que tiene un problema mental, que él sabe cosas que tiene lo demás en la mente sin hablar con ellos. Él habla de las reuniones que se han dado sin estar ahí, ni tenía nadie que tenga esas reuniones. Yo recuerdo muchísimo eso, porque lo comentábamos a través del tiempo, tú no puedes ser un tipo que pretenda venderte como analista, analizando una reunión donde hay dos personas, ninguno de los dos ha hablado contigo, ni ha hablado con la presencia, ni ha hablado con nadie de lo que ahí se ha hablado, como por ejemplo Fidel y Chávez cada vez que te da una reunión. Él decía, Chávez le dijo a Fidel, y Fidel le dijo a Chávez, ahí se decidió, ya la toma, no sé qué cosa. Ahora, Alberto, ¿tú le recomendarías al presidente Maduro que disuelva la Asamblea? No, chico, es que no hace falta, no hace falta. El pueblo está respaldando el proceso revolucionario. Pero los números dicen que hay un alto rechazo al gobierno. No, esos son los números que están poniendo de moda arbitrariamente... O sea, el presidente Maduro tiene el respaldo de la mayoría del pueblo venezolano hoy. Hablando en serio, te pregunto, ¿sí o no? ¿Lo tiene? ¿El presidente Maduro tiene el respaldo hoy de la mayoría del pueblo? Sí lo tiene, hermano. El asunto está en que yo no salgo a decir responsablemente, como te dice cualquier dirigente opositor. Yo tengo el 80%, porque eso es absolutamente insustancial. No tienes cómo probarlo. La única manera de saberlo son los procesos. No, hermano, no, 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 no. ¿Tú no crees en encuesta? Yo no creo en encuesta. Tenemos que hacer la pausa. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Alberto Aranguivera. Bueno, continuamos. Alberto, muchas preguntas, participación de la audiencia aquí, ¿verdad? Esa es la parte que más me gusta. Si son mayoría, dice Ricardo Núñez, ¿cuál es el miedo a contarse? ¿Se le nota el miedo a kilómetros, camarada? Ese es el problema de los eslogans que pone la oposición sin sustanciarlo, sin darle fundamento, que los tira para la calle, y hay gente que entonces los agarra y los reproduce como loro, sin saber de qué se está hablando. Lo que se está defendiendo, precisamente, es la cuenta que convirtió a Nicolás Maduro en el segundo presidente más votado de la historia, el 13 de abril de 2013. Es decir, eso es lo que se está defendiendo, está defendiendo la mayoría del pueblo. La cuenta que ya hizo Nicolás y que no ha reconocido ni un solo instante de la oposición. No ha habido un minuto que la derecha reconozca los logros, los éxitos, y además los triunfos electorales de la revolución, ni con Chávez ni con Maduro. Vamos a tratar de dar respuestas cortas porque hay mucha participación. Copey Charayá, demuéstrala a tu invitado del PSU, defensor de lo indefendible, quiénes son los violentos, y muéstrala alguna fotografía aquí. Eso sí está difícil de sostenerlo, de verdad. Bueno, ustedes no siguen las leyes de la asamblea, pero la oposición sí tiene que estar de acuerdo con todas sus decisiones. ¿Cuáles son las leyes de la asamblea? Las leyes de la asamblea han sido siempre actuaciones de conspiración, de carácter conspirativo, contra el Estado de Derecho, contra la Constitución, y es contra eso, contra lo que el Estado, el resto del Estado se ha expresado. Eso lo ha visto el país y el mundo entero. Dile a Soy Aranguibel que Maduro está de paso porque ya el pueblo en crisis lo decidió y no la muto. Sí, pero fíjate tú, si fuera así, no estaría en la calle, como está desde hace meses, toda la semana, en movilizaciones masivas gigantescas. El pueblo chavista, como lo hemos visto, no se puede negar eso. Es decir, tú no puedes seguir haciendo ese fraseo. Primero, teniendo una oposición que no logra convocar, concitar la participación de su base militante, que además, en la mayoría de los casos, cuando la tiene, la tiene revelada contra su propia dirigencia, como se ve en todas las redes sociales, la cantidad de reclamos y de nuestros que le hacen sus propios militantes, la demostración de fuerza, de masa crítica real que hay en Venezuela, está en la calle desde hace meses con la movilización. Aquí en Instagram, Eli Bor, que dice, es más fácil convencer a un evangélico, disculpando la mala comparación, que hacer que esta gente entre en razón. Sí, ¿a qué gente se estará refiriendo? Habría que ver cómo se hace con la gente de la oposición. Pobre gente, de verdad, yo lo lamento. Jesús MP86, ellos entraron rompiendo puertas y demás, y eso sí es pueblo. Lo que se manifestó el primero de septiembre no es pueblo, que no dejaron ni televisarlo, y que me diga si eso no es dictadura. Es que es dictadura, si el problema que tiene la oposición, por eso necesita dar un paso de nuevo, rescatando su escenario de violencia, es que el 6 de diciembre, como el primero de septiembre, se demostró, y lo demostró la misma oposición, que hay una democracia plena y profunda en Venezuela, que no persigue la disidencia política. El problema que ellos tienen es que se han encontrado con eso, y por eso el revocatorio no lo quieren. No quieren porque sería legitimar la democracia profunda que hay en Venezuela, y ellos no pueden caer en ese terreno porque quedarían muy mal ante su escenario internacional. Carlos Farfán, Aranguibela, hay que difundir más la respuesta de la Cancillería colombiana sobre la nacionalidad del presidente Nicolás. Sí, por supuesto, es decir, ahí lo que se ve, por cierto, es una irresponsabilidad de esta dirigencia, empezando por el amigo Ramos Alub, pareciera que en las reuniones donde ellos se pusieron de acuerdo sobre lo que iban a plantear en este decreto de Carmona II, que trataron de avanzar el día de ayer, era, mete ahí lo que tengas, ¿qué tienes tú? ¿qué tienes tú? Vente a lo de la nacionalidad, que nos salió bien el otro día. Es decir, una cosa irresponsable, eso está dicho por el Estado colombiano en pleno, que es una total falacia. Malenita, lo dice por aquí, las manifestaciones del pueblo decente están en el voto. No es la barbaridad que hicieron cuatro gatos que entraron a la Asamblea pagados por Jorge Rodríguez con el dinero de los venezolanos. Bueno, ahí está el clasismo energúmeno que tiene la clase arrogante, pudiente de este país, que es el desprecio al pueblo, descalificándolo en esos términos. El problema que tenemos en Venezuela es esa megalomanía de un sector que ha sido derrotado persistentemente en todos los escenarios y que insiste en que, porque ve a una gente de repente que está con él, un grupo de personas que lo acompaña, entonces se considera que es mayoría. No es así como se mide la democracia, como mide el sentimiento popular, es en elecciones y lo que está defendiendo el pueblo en este momento es la elección de Maduro que se dio en abril del 2013. Henry Alexander dice ese suspiro antes de decir que el gobierno tiene mayoría no dio peso a sus palabras, aparte de que me dio mucha risa. No, bueno, porque es que es el ritornelo de que esa frase hueca de no se quieren contar, el movimiento político que más se ha contado en la historia de Venezuela es el PSUV, es decir, la cantidad de elecciones que hemos tenido para constatar el respaldo del pueblo, consultando la opinión del pueblo y no solo en elecciones de carácter nacional, parlamentario, regional o de gobernadores, sino de carácter asambleario, permanentemente, todos los días se están dando consultas al pueblo en las asambleas que se están dando en los consejos comunales en todo el país. Bueno Alberto, tenemos que despedirnos un poco antes nosotros porque tenemos una transmisión, creo que hay una actividad del presidente en el Vaticano, ¿no? Que va a llegar al Vaticano pronto. Una importantísima gira del presidente, eso es lo que debiera estar pendiente toda esa gente que está jugando el juego perverso de la desestabilización que le están montando en vez de estar atentos a este gran esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional en la figura del presidente Maduro para rescatar para todas y todos los venezolanos, sin distingo de carnet político, el bienestar económico. ¿Habrá diálogo? No sé, yo no, en esas condiciones en las que está planteado ahorita el debate, por parte de la derecha no lo creo, pero el presidente sigue adelante trabajando y su gobierno en función del bienestar del pueblo por encima de toda esa diatriba política bastarda que ha planteado la oposición. Nos tenemos que despedir, muchas gracias Alberto Aranguillero por habernos acompañado. Gracias a ti por invitarme. Después del avance vendrá a Burrus Internacional, felicitamos a Luisa Pineda, nuevo secretario general de la organización. Desde aquí, de periodistas iberoamericanos. Será hasta mañana, gracias por escribirnos a nuestra etiqueta Controversia La Una por Glovisión, recuerden aquí en Glovisión nos vemos todos.